¿Qué es la responsabilidad del Gobierno de la República? Informándoles que existen disposiciones en el Código de la Niñez y la Adolescencia que establece cuando un niño o niña se encuentra en una situación de vulneración de derechos, el artículo 139, literal E, que atenta en contra de su integridad y se encuentra en una situación especial y el artículo 150 establece ya en un orden de gradualidad cuáles son las medidas que se van aplicando. La primera, la prevención y la amonestación, en este caso, escrita a los padres y madres de familia de ser reincidente en esa amonestación escrita. Ahora documentamos los casos que corresponden para poder trasladarlos al Ministerio Público para que el Ministerio Público con la información documentada proceda si corresponde a la aplicación del artículo 179G que establece una pena de reclusión de uno a tres años de edad, uno a tres años, perdón, para padres y madres de familia que expongan a sus hijos e hijas en este fenómeno tan dramático como es la migración irregular. Nuestros equipos regionales están diseminados a nivel nacional, en este momento hay dos oficinas regionales activadas, la de la zona norte y la de la zona occidental, ya tenemos 11 casos de niños que han sido identificados por el Instituto Nacional de Migración junto a sus familias que no cumplían los requisitos para salir del país. Hasta ahora los que han llegado a fronteras son 11 niños con sus familias que no portaban la debida documentación y estamos junto a la policía avanzando en las rutas carreteras hasta llegar a la frontera para poder aplicar las disposiciones legales en el marco del código de la niñez y la adolescencia. Vamos a aplicar las amonestaciones escritas que establece el código de la niñez y la adolescencia a los padres, no son amonestaciones para los niños y niñas, ellos adolecen de la madurez y el nivel de responsabilidad necesaria para tomar ese tipo de decisiones. Es la falta de conocimiento de la ley, se sigue engañando a nuestros hondureños y hondureñas, posiblemente haya dinero de por medio, yo quiero decirles que hay intenciones perversas, hay intenciones perversas, hay intenciones perversas, reclutamiento forzado, secuestro, trata de personas, tráfico, desaparición forzada, hasta la pérdida de la vida. Hay tendencias ideológicas, no lo podemos desconocer, con fines políticos, en contra de este gobierno de la república, lo quiero decir de manera responsable, vamos a luchar y este es un momento para aclamar por Honduras, debemos unirnos todos y todas en la sociedad hondureña para poder guardar a nuestro país. Honduras es un país con grandes oportunidades para intentar y soñar ser un país de primer mundo. Estados Unidos, a través de su presidente, el gobierno de México, este es un tema de responsabilidad compartida entre los países del Triángulo Norte, DINAF también está trabajando al lado de sus instituciones homólogas de niñez de Salvador, Guatemala y México, para poder proteger en nuestro territorio, como en nuestras fronteras, como en cualquier tránsito que se produzca, la protección integral de la niñez.